El lórax En las afueras del pueblo, donde el tresésped crece y el viento huele amargo, cuando sopla y se mece, y no cantan los pájaros, salvo un cuervo malvado, ahí está la calle del lórax izado. Entre el tresésped dicen que había, y si bien miras, ahí está todavía, el sitio en que el lórax estuvo tanto tiempo como pudo, hasta que se lo llevaron un día. Pero, ¿quién era el lórax? ¿Por qué estaba ahí? ¿Por qué se lo llevaron de ese confín, de las afueras del pueblo donde el tresésped crece, y el viejo fue una vez, aún vive aquí? Pregúntale, él sabe, quizá te lo diga a ti. No verás a fue una vez, no llames a su puerta, está en el lerén, encima de su almacén, acecha bajo el techo en su lerén frío, cosiendo su propio tabío, con hebras de tris traje mullido, y en las húmedas noches de agosto, atisba solapado, por la persiana entreabierta, y a veces, si tiene ganas, cuenta como el lórax fue llevado. Quizá te lo diga a ti, si le pagas al contado. Por un grueso cordón, bajará un balde de latón. Échale quince centavos y un clavo, y el caparazón de un caracol bravo. Subirá el balde después para ver si le has pagado, y hará una y otra vez la suma con gran cuidado. Esconderá lo cobrado discreto en lugar secreto, en un agujero extraño que su guante grugruaño. Y después gruñirá. Te hablaré por mi fono murmullido. Los secretos que yo sé son sólo para tu oído. Blath baja el fono murmullido a tu oído, y las palabras de fue una vez suenan todas al revés, porque tiene que pasar por una manguera vieja, que las hace resonar como un murmullo de abejas. Ahora sabrás, dice con un rechinar de dientes morados, porque el lórax un día de aquí fue llevado. Esto fue hace mucho tiempo. Hace mucho, mucho tiempo. Hace mucho, cuando el césped era un verde, y tenía agua el estanque, que recuerde, y eran limpias las nubes, y la canción de los cisnes cisneros llevaba el aire gustoso, llegué una mañana a este lugar glorioso, y los árboles fue lo que vi primero, los árboles trúfula, los pompones de trúfulas en el sendero, meciéndose al viento mañanero. Y bajo los árboles vi los barbaluz marrón, retozando en sus trajes barba pillón, dándose con los frutos de trúfula un fiestón. En el estanque susurrante se oían ruidos y sonidos, chapoteos y chasquidos, de los peces zumzumbantes. Pero esos árboles, esos árboles, los trúfula, esos árboles había buscado toda mi vida, unos árboles así, de copas suaves, como tejidas en fina seda carmesí, tenían el dulce color del licor de picaflor. Me dio un gran brinco feliz el corazón, y con gran ahínco descargué mi carretón. Un pequeño taller construí en un instante. Tallé un árbol trúfula por primera vez, y con su pompón tejí un bello tapante, con hábil habilidad y rápida rapidez. Apenas acabé, escuché un achón. Miré y vi salir de sopetón algo del tocón. Del árbol que talé, era una especie de hombre. De escribirlo, es difícil, puede que te asombre. Era chicón y viejón, y marrón y musgón, y su voz un bozarrón, chillón y muy mandón. Señor, dijo con un estornudo estornudado, soy el órax, hablo en nombre de los árboles, porque ellos no tienen lengua. Soy su delegado, y le pregunto asombrado. Gritaba y fulminaba muy malhumorado. ¿Qué es esa cosa que con mi trúfula ha creado? Mire, el órax, le dije, no quise ser inoportuno. Tan solo talé un árbol. No he hecho daño alguno. Estoy siendo útil. Es más, esta cosa es un tapante. Un tapante es algo que hay que tener en el estante. Es una camisa, una media, un sombrero y un guante. Pero aún tiene otros usos. Sí, muchos más, muchos más. Puede servir de alfombra, de almohada, sábana o disfraz. Y de forro de bicicleta o de cortinas, quizás. El órax dijo, señor, la codicia lo enloquece, me parece. En el mundo no hay un habitante que compre su inútil tapante. Pero entonces, al minuto, pude probarle su error, cuando un joven elegante mucho admiró mi labor. Este tapante, señor, es justo lo que quería. Y a tres con cuarenta y dos lo compró ese mismo día. Me reí del órax. Ya ve, pobre tonto. No se puede saber lo que alguien comprará de pronto. Le repito, gritó el órax. Hablo en nombre de los árboles, señor. Estoy ocupado, le contesté. Cállese ya, por favor. Corrí al cuarto y en pocos segundos construí un teléfono radio. Hice una llamada urgente a mis hermanos, mis tíos y tías y a toda mi gente. Y les dije, oigan, esta es la oportunidad para que los fue una vez se hagan ricos de verdad. Vengan rápido, tomen la ruta que va al norte en Ortundo, a la izquierda en Viarquén y al derecho al sur en Ortundo. Y en muy poco tiempo en la fábrica que construí, los fue una vez, sin contratiempo, tejían con frenesí. Todos tejían tapantes como hormigas en sus hormigueros, al sol de los hachazos certeros que talaban las trúfalas del sendero. Entonces, oh vaya, oh, cómo creció mi negocio. Ya no tuvimos un momento de ocio. Así que, pensé yo, talar solo un árbol en cada intento era demasiado lento. Por eso inventé mi superacha que hacha, que a cada hachazo cuatro trúfulas despacha, y así hacíamos tapantes cuatro veces más rápido que antes. Y el órax, por unos días no lo vi en las cercanías. Pero a la semana siguiente, él llamó a la puerta de mi oficina nuevamente, y me reprendió. Yo soy el órax quien por los árboles habla, esos que talas tan rápido y a la diabla. Pero también estoy a cargo de los barbalús marrón, que jugaban a la sombra en sus trajes barbapillón, dándose con los frutos del trúfula un fiestón. Ahora, gracias a que talas mis árboles, casi de raíz, ya no quedan frutos de trúfula infeliz. Y mis pobres barbalús en sus panzapanzones, en vez de frutas, tienen gases y retortijones. Les gustaba vivir aquí, pero ya no se pueden quedar. Tienen que buscar comida, tal vez la puedan hallar. Buena cierta, amigos, les gritó, y con estas palabras los despidió. Yo, fue una vez, me afligí de gran modo, viéndolos así marcharse a todos. Pero, el negocio es el negocio, y sabes, el negocio ha de crecer por mil razones, pese a los retortijones en la panzapanzones. No quise hacer daño, no quise, de veras, pero tenía que crecer, y crecí por donde quiera creció mi fábrica. Crecieron mis carreteras, crecieron los carretones y las cargas enteras de los tapantes de gran manera. Salí a los transportes, hacia el sur, hacia el este, hacia el oeste, hacia el norte. Seguí creciendo, vendiendo más tapantes, y creció mi dinero, que para mí era lo importante. Justo entonces regresó. Yo arreglaba unas tuberías cuando el fastidioso lórax volvió con sus majaderías. Yo soy el lórax, toció y gruñó. Estornudó y resopló, resolló y refunfuñó. Fue una vez, gritó con un grasnido grasnado, fue una vez, estás haciendo un humo muy ahumado. Mis pobres cisnes, cisneros, ya no pueden cantar ni una nota, con la garganta ahumada. Ningún canto de ella brota. Por eso, dijo el orax, perdona mi tos, no pueden vivir en este lugar atroz. Así que los mandó a otro sitio. Adiós. ¿A dónde irán? Solo ellos sabrán. Tendrán que volar un mes, o quizás un año, huyendo del humo que les hace daño. Pero eso no es todo, gritó el orax furioso. El glopitoso de tus máquinas es odioso. Hay un chirrido espantoso día y noche, noche y día. ¿Y qué haces con los desechos pegajosos? Mira, oh, sucio fue una vez, donde los vacías. Has enfangado el estanque de los peces zumbzumbantes. Tienen las agallas pegadas y ya no pueden zumbzumbar. Por eso se han de marchar. Oh, su futuro es desesperante. Caminarán con sus aletas tristes, cansados, errantes, en busca de otras aguas menos repugnantes. Entonces me enojé de verdad, me enojé muchísimo en realidad, y le grité al orax. Viejo, ahora me oirás a mí. Solo sabes gruñir y decir mal, 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 mal. Pues bien, yo también tengo derechos y por eso te digo a ti, que pienso seguir haciendo justo lo que hago aquí. Y te advierto, lórax, que pienso agrandarme, agrandarme, agrandarme y agrandarme, convirtiendo más árboles trúfula en tapantes, algo que todos tienen que tener en sus estantes. Y en ese mismo instante oímos el trágico machetazo. Desde el campo llegó el alucinante zarpazo. Del hacha en el árbol y el árbol que caía. Era el último, el último de los trúfula que había. Sin más árboles, no más tapantes. Se acabó el trabajo, y en un santiamén, mis tíos y tías se despidieron de mí en la noche fría. Y se marcharon en mis coches, bajo las estrellas más tiznadas que la noche. Tan solo quedaba bajo el cielo, que tan mal olía mi enorme fábrica ahora vacía. El órax y yo. El órax no dijo nada. Me echó una mirada, una triste mirada, por tanto dolor velada. Mientras por los pantalones, a sí mismo se izaba. Jamás olvidaré su cara de desconsuelo. Los ojos tan tristes con que levantó el vuelo. De esta manera de aquí se marchaba. Por un agujero en el humo que ocultaba el cielo, ni rastro ni huella de él nos quedaba. Lo único que el órax en este triste lugar dejó, fue un montoncito de piedras con la frase que grabó. A menos que... ¿Qué significaba? No entendí la esperanza que encerraba. Esto pasó hace tanto. Desde entonces, cada día siento gran melancolía. Y lloro este amargo llanto. Mis edificios abandonados se han ido desmoronando. Entre tanto, se afligía mi corazón desolado. Pero ahora, dice fue una vez, ahora que tú estás aquí, las palabras del órax son claras para mí. A menos que alguien como tú le dedique la vida a este cometido, la esperanza se habrá perdido. Así que, toma, dice fue una vez, y arroja algo a sus pies. Es la última semilla de aquellos trúfula de maravilla. Hazte cargo de ella, hazla renacer. Puse árboles trúfula, es lo que hay que tener. Planta un nuevo trúfula, cuidado, mucho. Dale aire puro y agua limpia de beber. Haz crecer, haz crecer un bosque. Protégelo de hachas y serruchos, para que así el órax y sus amigos algún día puedan volver aquí.